Señor Sánchez, afortunadamente los datos de la pandemia son cada vez mejores por la vacunación y vamos recuperando poco a poco cierta normalidad. Pero los españoles siguen teniendo preocupaciones y una de las más importantes ahora es la vuelta al cole de los niños y todo lo que implica. Enorme gasto para las familias, problemas para conciliar, preocupación por la calidad de la enseñanza. Dígame, ¿en qué cree que ha beneficiado los españoles su política en materia de educación para mejorar estos problemas? Señor presidente del Gobierno. Bueno, señora presidenta, la verdad es que me pregunta por la situación política actual de su señoría. Al menos esa es la pregunta escrita que tengo. No tengo ningún problema en responder a su pregunta sobre la situación educativa si le digo una cosa. El año pasado por estas fechas no teníamos vacuna, no había fondos europeos. Hoy tenemos a un 80% de la población diana afortunadamente vacunada con pauta completa. Entonces, en septiembre del año pasado los ciudadanos, los padres y madres, como yo mismo, pues no sabíamos exactamente qué curso académico iban a tener nuestros hijos y nuestras hijas y afortunadamente somos de los países del mundo. El 99,5% de las aulas ha permanecido abierta. Eso ha sido gracias, lógicamente, a la comunidad educativa y permítame a menos decir que también a la planificación que hace el Gobierno de los años. Sobre el sistema educativo decirle que efectivamente estamos implementando la nueva ley educativa, que hemos puesto en marcha ya la tramitación de la ley de formación profesional con un aumento de plazas de 200.000 plazas de aquí al año 2023. Ya llevamos cubiertas 120.000, me refiero a ofertadas con las comunidades autónomas. Y en los presupuestos generales del Estado del año pasado, pues en fin, creo que la apuesta que ha hecho este Gobierno por las becas que benefician a 850.000 estudiantes, pues demuestra precisamente que creemos en la igualdad de oportunidades, que creemos en la educación pública de calidad y que lo que estamos haciendo entre todos, señorías, es precisamente reforzar y actualizar el sistema educativo de nuestro país porque va a ser prioritario y fundamental para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes y efectivamente, bueno, pues otorgarles un futuro mejor. No sé si con esto, señoría, respondo a su innovada pregunta. Señora Arrimadas. Debe ser usted el único presidente del mundo que piense que hablar de la vuelta al col en septiembre no es hablar de la situación política actual. Mire, este mes de septiembre millones de familias españolas están pagando de golpe 600 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, según la familia, en libros de texto, otros materiales para el curso, matrículas, comedor, extraescolares… Y a este enorme gasto hay que sumar otras preocupaciones. ¿Qué nivel de inglés aprenderán nuestros hijos en el cole? ¿Qué no haya casos de acoso escolar o bullying en la escuela? ¿Con quién se quedarán los niños en casa si se ponen malos y más sabiendo el poco impulso que ustedes han dado al teletrabajo? Estas deberían ser las prioridades de su Gobierno. Pero ¿por qué no lo son? Pues porque en estos temas ustedes los abordan desde la ley educativa, esa ley que provoca menos calidad de la enseñanza, menos cultura del esfuerzo, más ideología sectaria y, eso sí, más cesiones al separatismo. ¿Y por qué? Porque sus socios son Rufián y Otegi, que cuando negocian no piden nada bueno para las familias, sino piden indultos, acercamientos de tarras o impunidad para Puigdemont. Mire, ya que usted puede tener la tentación, como otros miembros de su partido, de hablar de política alemana y de los pactos que tiene cada uno, le recuerdo que los socialistas en Alemania vienen de una gran coalición con los conservadores, cosa que ninguno de los dos ha querido hacer en España nunca. Y, sobre todo, recuerde que usted tuvo la mano tendida de los liberales españoles y, en vez de cogerla, cogió la de Bildu y Esquerra, los partidos más xenófobos, más insolidarios y que más atacan la democracia en España. Por tanto, cuidado con las comparaciones con Alemania porque usted puede salir mal parado. Yo le digo que preveo que en su respuesta no se centrará mucho en todas estas preocupaciones, pero en España no avanzaremos en educación ni en ningún otro tema importante para las familias mientras no se abandonen estos chanchullos con los separatistas y no se hagan grandes acuerdos de Estado con partidos de Estado. Muchas gracias.